A ver, ¿qué está pasando? No se ve, tío. Opciones. Ajustes gráficos. Vamos a ponerle en bueno. Y ahora no me va a dar opción. Pero es que no se ve el puñetero juego en el OBS. Bueno, ¿ha apretado el OBS o qué? Se ha roto. No se ve, tío. ¿Qué ha pasado? Un momento, voy a reiniciar el OBS, ¿vale? Un momento. A ver, espera, 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 espera. Ponlo en modo pantalla. No me deja. No me deja ponerlo en modo pantalla. No hay modo pantalla. Ah, pantalla completa. Uy, espérate, uh. A ver. No. No sé qué está pasando aquí hoy, ¿eh? No, no funciona, tío. ¿Eh? Ya está. ¡Bueos, es buenísimo! Bueno The Room 2 The Room 2, juegazo, juegazo En el cual nos lo pasamos muy bien Con el 1, bueno, muy bien, no es que fuese aquí Una fiesta, ¿no? Pero es un juego en el que podéis Participar vosotros, es un juego de puzles Muy chulo, muy muy chulo Bueno, no sé cómo será, pero el 1 moló mucho Con lo cual el 2 supongo que molará Igual o más Así que Espero que disfrutéis porque yo me lo pienso Guazar, partida nueva Veréis ahora Veréis ahora cómo funciona esto, para el que no lo conozca El 1 lo tengo subido al canal, eh Creo que lo subí al canal No, creo que no lo subí al final Bueno, no lo sé, no me acuerdo Bueno, te da una serie de puzles Que tienes que investigar, o sea, no te dice ninguna pista Ni nada, tienes que ir investigando, moviendo Cosas, tal, bueno, ahora lo veréis ¿Cómo hacen para tener iconos antes de su nombre? Soy nuevo en esto, del Twitch, me hice una cuenta Solo por escomolón y aún no entiendo mucho Los iconos que hay antes, por ejemplo Por ejemplo, el que ha puesto Lo que acaba de escribir ahora, por ejemplo La señorita Abby Tiene un icono de escomolón Que eso significa que es Suscriptora de un mes O dos Y el otro Es que usa Twitch Prime La coronita esa El regalito, por ejemplo Que tiene Misen Es que ha regalado una suscripción Creo Por ejemplo El de frutos Que tiene una espada Es moderador Y tiene el icono El moloncio dorado Que eso es que lleva un año Suscrito ya Como un Windows Pero más tétrico No, 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 no Ya lo verás Ya lo verás Venga, haz clic para comenzar Mola mucho, eh Haz clic y arrastra el ratón Para mirar alrededor ¿Ves? Te dejas mirar así A ver ¿Qué hay por aquí? A ver Uh, ¿esto qué es? ¿Cómo? ¿Esto qué es? Aquí una nota Aquí una nota No me deja hacer nada Pero sí, me puedo acercar Haz clic y arrastra Si mis cálculos son los correctos Saldrás por aquí Bienvenido, amigo mío Son muchas las cosas Que vamos a compartir Si bien ahora estás ciego Llegarás a ver Como tu paso Ha de ser más breve que el mío Gracias a lo que te he dejado preparado Me he visto obligado A ocultarlo en algún lugar De esta habitación Y me encomiendo A tu astucia Para encontrarlo No soy el único fantasma De este lugar La lente está rota Haz clic en el icono de atrás Para salir del inventario ¿Vale? Falta que nos hagas VIP A alguien Para tener el iconito también Sí, lo que pasa es que Tengo que Tengo que mirar Lo he estado buscando antes Pero no me ha dado tiempo Tengo que mirar A ver cuántos VIPs Puedo hacer Porque seguramente No puedo hacer yo Todo lo que quiera Porque si es solo uno Pues me tendré que pensar A quién le doy el VIP Vale Vamos a acercarnos aquí A ver si nos deja No nos deja Aquí podemos tocar ¿No? Vamos a ver Por aquí ¡Eh! Haz doble clic No estaba leyendo Igual me lo estaba poniendo ¿No? Haz doble clic En la otra mesa Para explorarla Haz doble clic En la caja redonda Vale Gira la tapa De cierre Pucha el botón Haz clic Y arrastra Para abrir la tapa Bueno, este es el tutorial Aquí te lo explica Te lo explica mejor Que en el primero En el primero No te explica tanto Un rompecabezas Parece que algunos De los objetos Se pueden mover Ahí 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 Y ahí Perfecto Desliza el dedo Para abrir el cajón Haz clic En la lente Para cogerla Objeto encontrado Una lente de aspecto Peculiar Esta se la podré Poner a mi lente Perfecto Si le he dado al follow Así me avisa De los directos El sub Es porque Algunos streamers Tienen cosas Solo para subs Aparte de los iconos Vale, yo quiero Ahora que dice Quiero Estoy planteándome Hacer un directo He estado mirando A ver como Como hago un contador De suscriptores Que de hecho Hice una prueba Un momento Y lo tengo por aquí Es una prueba que hice Tendría que hacer otra Pero Seguramente Cuando llegamos A un número Ahora No sé cuántos somos Ahora Suscriptores Pero dependiendo De cuando yo monte El sorteo O cuantos seamos Yo que sé Si somos 25 Por ejemplo Pues a lo mejor Si llegamos a 30 O a 35 Pues hago un sorteito Seguramente Seguramente Está pensando Algo que le pueda gustar A todos Que pueda ser fácil Seguramente sean Tarjeta regalo De Steam No sé si con juegos O Una tarjeta regalo Con dinero Ya veré Ya veré Porque tengo que mirar También Como se hacen Los sorteos Que no debe ser Muy difícil Pero bueno Haz clic Para ponerte El monóculo A veces Puedes ver Con el monóculo Cosas que están Ocultas Esto es igual Que en el 1 Hasta ahora Haz clic En la huella Coge la pieza Objeto encontrado Una pieza metálica Hexagonal Debería intentar Averiguar Donde puedo usar Esta pieza Vale No como Vale Aquí Explora la habitación Aquí Mierda Aquí había Dos marcas Hexagonales Parece que a la mesa Le faltan Dos piezas Hexagonales Vale Creo que aún Falta una pieza Vale Pues vamos a buscar En la otra caja Esta que había aquí A ver Que podemos ver Por aquí Aquí hay otra carta Streamers Unlock Diez Diez Vips Ey ¿Qué pasa Durnik? Es la primera vez Que veo tus directos Pues bienvenido Es un juegazo Has llegado justo En el mejor momento Eh mira Qué suerte ¿No? Lo he visto Hay un poco De casualidad Un momento No he probado No he probado a mirar Con esto Por aquí Nada Bueno Bueno vamos a poner Vamos a poner la pieza Vamos a poner la pieza Aquí A ver qué pasa A ver qué pasa Ahí me tengo que acercar Al parecer son Diez los que te dan Pero que se puede Ir ampliando Pero no pone Como se amplía Sí Sí Eso sí También lo he visto Que se puede Ir ampliando A ver No me he fijado Aquí Vale Tengo que sacar La pelotita Esta Ojeto He encontrado Una extraña Esfera De latón Parece que esto Encaja en algún sitio Vale Encajará Aquí Un hojarasco Qué asco Uh En algún lugar De la habitación Vale Antes he visto En la otra carta Ponía algo Pero no me lo he leído Sinceramente No me lo he leído No me apetecía leérmelo Pero igual me toca leérmelo Ponerlo consciente De que su Que hoy sabrá Recibirá El pago Solo cuando Regrese Con el artefacto Pero si lo vi Bueno Me lo voy a leer Al principio ¿Qué estás haciendo? Es la primera vez Que veo este juego No me he enterado Es un juego De puzles Acabo de empezar Ahora mismo Esto es el tutorial De hecho Es un Juegazo Es The Room 2 Se llama The Room 2 Basta decir Que no comparto La fe De mi colega En su carácter Si de mi Dependiese No entrar No entraría En tratos Con un hombre De oficio Y calaña Como los suyos Solo de pensar Que estamos Haciéndonos Con los servicios De un ladrón De tumbas Se me hiela El estómago Pero como Como le agrada Decir al señor De Monfaucon Monfaucon La necesidad Tiene cara De hereje Por lo tanto Es mi misión Ponerle al corriente De su Impia Tarea La I con tilde No funciona Como bien sabrá Recibirá El pago De No sé Cuando regrese Con el artefacto Por si le viniera a la mente Alguna idea alternativa Es reconocerle Que si bien El artefacto Posee Un enorme valor Un momento Vale Alguna idea alternativa Un enorme valor Este es reconocido Solo por una comunidad Reducida De ser De Le sigo Vale Aquí hay Como unos textitos También Hay como una especie De cosas ¿No? La O parece Que tampoco sale ¿Qué estás probando? ¿Qué estáis probando? Vale No he mirado aquí Con esto ¿Eh? ¡Eh! ¿Qué ven mis ojos De elfo? Ses Ses W N Ses W Ah vale Vale Ya sé Cómo va Esto Perfecto Para los que nunca Habéis visto Este 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 Juego Y nunca me hayáis visto Jugar a este juego Deciros Que soy un tío Súper 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 Inteligente Yo estos juegos Me los paso Con la punta De 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 un medallón Parece interesante Debería mirarlo Más detenidamente Vamos a mirarlo Más detenidamente Un medallón Mira 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 Uh Oh Quizás Hay algo Hay algo Que tenga La misma Forma Vale Quizás Hay algo Que tenga La misma Forma Quizás Este En la otra Mesa Uy Quizás Sea esto Perfecto Para eso cambio yo El este De las suscripciones Para que no se suscriba nadie Era el momento Era el momento De cambiarlo Vale Vamos a mirar por aquí A ver que pasa Vale Un momento Esto tengo que apuntar A algo Lo estoy moviendo yo ¿No? Amigo El zorro Tenemos que encontrar La letrita ¿No? En cada Este Aquí A ver Ahí Discribo con eso Que te lo pases Con la punta De un medallón Hombre Vamos a ver Se nos juega Igual no estarías tú En el último directo Que hice yo De room Uno Pero me la saqué Pero muy fuertemente ¿Qué es esto? ¡Ojo! ¡Ojo! Coño Coño Pues esto da sustos También o qué Jodas ¡Esto ¿Qué es esto de un radio? ¡No! ¡Por favor! ¡No! 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 Eh, llamando al logro Ladrón de tumbas, ya está Capítulo completado ¿Soy bueno o no soy bueno? Es que es capaz de pasarse El tutorial solo No las tenía todas conmigo Bueno, me la he pasado Continuar la partida Juegazo, eh Juegazo, ya lo veréis Y seguro que os vais a picar Os vais a picar conmigo, os lo aseguro Vamos a ver el barquito Gráficamente también está muy de puta madre Esto hay que decirlo Aún no hay ninguna señal Y se me agota la paciencia Estoy tan frustrado que incluso He subido yo mismo el trinquete Vano esfuerzo, la niebla es tan densa Que apenas veo mi propia cubierta Desde la cofa No digamos ya la Santa Elena A pesar de todo he dispuesto Los cañones de cubierta para estar preparados Me sirve para mantener a los hombres despiertos Nada Nada Vamos a tocar Vamos a tocar cosas A ver, ¿qué podemos tocar por aquí? Por aquí nada Por aquí Los cañones Vale Perfecto ¡Eh! Un agujerico Vale, no tengo llave Obviamente Vamos a ver ¿Qué más podemos hacer por aquí? Eh Joder Estoy intentando echarlo para allá Pero no No se puede No se puede Girar 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 Nada ¿Esto se puede cambiar? No No puedo, eh Habrá que hacer algo antes Vale Vale, a ver No se puede, eh Hacer nada Por aquí Esta es en la parra En la parra night Que estoy en la parra night Una pequeña llave dorada Nightbot no deja hacer sorteos Vale Este no me deja Vamos a meter la llave Perfecto Mira Como el de los Playmobil ¿Qué ha hecho esto? Uh Vale, aquí tenemos Los triángulos del Zelda Pero no tenemos ni puta idea De lo que hay que hacer aquí Un conejo He hecho un conejo No tengo ni puta idea De lo que hay que hacer aquí De momento Vamos a ver si encontramos pistas Hay Ah, no Aquí Aquí hay algo Vale Esto clarísimamente Es una pista Que es Que es el triángulo este Vale Vamos a ver El triángulo de aquí A ver Es esta forma ¿No? ¿Y qué me quiere decir? ¿Que tengo que poner Todos los triángulos iguales? Así están todos iguales Pero aquí no pasa nada A lo mejor es que ahí Tengo que meter algo Mira, aquí tenemos un cuadernillo Tras 30 semanas en altamar La tripulación Se encuentra Se inquieta Por la falta de botín Aunque no lo demuestro Comparto una preocupación La inversión De la licencia De Corsario No es poca Ni alegrará A mis inversores La falta de rendimiento Siempre De toda la vida He odiado Esta tipografía Es tipo de letras Y manuscritas No me gustan nada Hey, Cesare Seguro los próximos Que tenemos La salida Es la misma salida La tal Vale ¿Aquí puedo ponerme Las gafas? No Bueno, la verdad Es que no me ha dicho Gran cosa esto Pero Aquí se puede hacer algo Por aquí Vale Un extraño cilindro Yo me creía que era Una 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 linterna El extraño cilindro Este Lo podré meter Por aquí No Se podrá meter aquí No Vamos a volver Al barco Esto Me llama la atención ¿Se puede meter aquí? No Por aquí hay algo Oh Por aquí hay algo No Por aquí hay una mierda gorda No hay nada No hay nada aquí Ah Espérate No he probado esto Nada Peine Vale Aquí no había nada más ¿No? Bueno ¿Qué cojones? Esto es una llave Oh ¿Qué cojones? Pero si es la llave Que necesito La forma del candado No coincide con la de la llave Ah Creo que ya sé Creo que ya sé Vale Este debería ser así A ver Este Hemos dicho Que es el de arriba A la derecha Que está bien Es decir Que ahora ya simplemente He de probar Es que soy listo Y lo demuestro No me cuesta demostrarlo Vale Esto Vale Tiene como unas Vale He abierto uno Esto He Que putada Ha puesto algo Pero no No me ha dado tiempo A leerlo Tío Vale A ver Este Por ejemplo Perfecto Siguiente Cuadradito Aquí como unas flechillas ¿No? Eso no es No es nada ¿No? Vale ¿Esto es algo? No Tengo la barba muy larga Ya me hace cosquillicas Me hace cosquillicas Vale Tiene pinta De que por aquí ya Tengo que pasar A otra cosa Mariposa Ah no 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 Y me queda uno Que es este Aquí Perfecto Perfecto Y el pinchi El pinchi Ah No Me cago en Puta Que parió No Aquí hay que poner La joyita esa De la corona La joyita esa ¿No? Bueno Que seguís haciendo pruebas Luego me cuentas Fultinchis Que tú te enteras Mucho mejor que yo De estas cosas A veces imagino El olor de la cal Y la pez El olor de la cal Y la pez Aquí hay un tesorito ¿Eh? Pero no No puedo No puedo hacer nada más Por aquí Aquí a lo mejor Le puedo poner El pinchi Es que esto claramente Se puede estar para allá Pero no me deja No me deja Es una carta de As Leela Si no te enteras De nada De la historia Vale Yo normalmente paso Bastante de las notas De As Vale El monte El páramo El palacio La choza ¿Qué tal los aposentos De un galeón A toda vela Con el vértigo De cada paso ¿Crees? Vale Vuelo por todo el globo Con si solo doblar a la esquina ¿Seguirás mis pasos? ¿Acaso harás tu propio camino? Si tu experiencia Se parece lo más mínimo a la mía ¿Qué cosas no habrás visto ya? Por mi parte Seguiré dejándote notas Y te ruego Que hagas lo propio De suerte Que así sepamos Si cruzan nuestros caminos Este lugar Aunque apasionante Tiene algo Que no cuadra del todo Pero me cuesta definirlo El sabor terroso De la realidad No acaba de percibirse A veces imagino El olor de la cal Y la pez Vale Pues ya estaría Te ha quedado contento No Aquí no hay nada Aquí en cubierta Ah vale Esto es lo de los cañones Y aquí Nada más ¿No? Nada más Este nada Y aquí Nada ¿Y aquí abajo? Aquí había Esto me mosquea Un montón también ¿Eh? Esto me mosquea Un montón también Pero no sé Los reglas Eran el ramo Cuando teníamos Doblones Es verdad Lo de los doblones Que lo tuve que quitar Porque cerró la página Vale Vamos a ver Vamos a ver Esa hora Ha llegado vuestro momento De entrar en acción Un extraño cilindro Ok No, no, no No entréis en acción No entréis en acción Que ya lo hago yo Ya lo hago yo No os preocupéis No me costó mucho encontrar su rastro Nos apresuramos hacia el norte Recorriendo dos millas arrastrados Por las profundas corrientes marinas Para compensar su ventaja Al acercarnos a tierra pusimos rumbo oeste Y recorrimos dos millas Para recortarle el paso en la costa No vimos señal de ella Así que recorrimos tres millas rumbo al sur Para encontrarla Ciertamente la vimos Pero tomó un atajo por el cabo Antes de que pudiéramos interceptarla Ahora debemos esperar a que suba la marea Vale, dos millas Oeste dos Y sur tres Definitivamente Este me está engañando Este me está engañando Definitivamente Vale, voy a hacer Estoy probando Y si le doy aquí X X X A ver Eh, ¿qué pasa? ¿Tengo que hacerlo de memoria o qué? ¿Tengo que hacerlo de memoria o qué? ¿Qué pasa? No entiendo esto, eh No entiendo por qué ha pasado esto Yo no necesito cartas Lo habéis visto, ¿no? Lo he demostrado Incluso elementos se nos ponen en contra Pasar por el cabo Nos llevó cuatro millas rumbo oeste Y pronto divisamos sus mástiles Cuatro millas al norte de nuestra posición Al vernos conseguir Al vernos conseguir Perseguirla Joder, madre mía Es que se me da fatal leer esta mierda de letra, tío Recorrer rumbo oeste dos millas hacia el banco de la niebla Con su pensado lastre sería fácil Que esa maldita niebla se dispersara O sea, son cuatro millas rumbo oeste Cuatro millas al norte Y dos millas al oeste O sea, cuatro oeste Cuatro norte A ver Ah, mirad Aquí también se lee Cuatro oeste Son Una Uy Una Uy 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 He abierto la cerradura Pero no tengo la llave ¿Esto se resubirá a YouTube? Supongo que sí Porque este juego mola mucho Y merece la pena No me deja ir al oeste No me deja ir a ningún lado No me deja darle al botón ¿Y aquí puedo hacer algo más? No, no puedo hacer nada más Necesito una llave Incluso solamente se nos ponen en contra Pasar por el cabo Nos llevó cuatro millas Rumbo oeste No puedo hacer nada aquí No puedo hacer nada ¿Pero qué mierda es esto? ¿Qué mierda es esto? Es que no he cogido nada No, no, no tengo nada No tengo objetos ¿Aquí se puede hacer algo? No No ¿Por aquí se puede hacer algo? No Ya empieza ¿Cómo que ya empieza? Vale Vale, por aquí no se puede hacer nada más ¿Pero cómo que ya empieza? Seguro no tenéis ni puta idea tampoco Esto no se puede tocar, ¿no? No Nada Nada Aquí le he hecho una mano O se va a tirar tres años Pero lo único que le podría decir aquí Es Si no sabes más que hacer Cuando te canses de mirar Que actives un momento las pistas Uses una Y vuelvas a quitar las pistas Mejor eso A decirte la solución Sería fácil ponerse en serio Con ese pesado lastre Sería fácil Ponernos A su altura Bastaría con que Esa maldita niebla Se disipara Eso tiene que ser una pista Voy a tocar todas A ver A ver si pasa algo No pasa nada Un punto Yo he dicho que iba a tocar todas Ya no sé por dónde me he quedado Y spam 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 Es que no quiero usar las pistas Tío Es que yo soy un capullo Para eso No quiero usar pistas Ni nada Aquí nada ¿Volvemos al barco? Vamos a volver al barco ¿Qué ha sonado tú? Vale Aquí no se puede hacer nada Aquí no hay nada más ¿No? No Es que esos engranajes ahí Me llaman ¿Qué engranajes? ¿Estos? Nada Esto ya lo leí Nada Por aquí No tiene pinta De haber nada ¿Eh? Gente Ah Aquí hay que colocar algo ¿Eh? Aquí hay que colocar algo Ya veremos ¿Qué es? Y esto también servirá Para algo Que todavía no lo sabemos ¿Para qué? Pero para algo servirá Seguro que la parte de arriba del baúl No se puede mirar Esto Esto que lo estoy viendo ahora Esto es para mirarlo con esto también Pero esto habrá que desplegarlo de alguna manera Esta vela ¿Y cómo la despliego? Pues no lo sé No lo sé Y esto también Esto se mueve Pero no sé cómo Habrá que desbloquear algo antes Quizás Sí Aquí no No puedo hacer nada Y en la tapa En la tapa Tampoco se puede hacer nada Cañón nada Columna nada Por aquí No habrá algo por aquí Aquí en la tapa Tampoco me deja hacer nada Por aquí Tampoco Esto se reduce a esto Y no tengo llaves Que puede ser gente Que eso os ocurra a vosotros Menos Missen Que él ya se lo ha pasado Y él sabe lo que hay que hacer Pero Esto que es Un momento Vale ¡Eh! ¿Esto dónde estaba? ¿Qué he hecho? ¿Esto dónde estaba? ¿Dónde le he dado? ¿En serio, tío? Una llave pequeña ¡Eh! Más simbolitos de estos Vamos a meter aquí la llave A ver Hemos dicho Cuatro oeste Cuatro norte Dos oeste ¿No? Uno Dos Tres Cuatro Uno Dos Tres Cuatro Uno Dos Pum ¿Veis cómo soy? Cómo se vea bien esto Es que soy buenísimo Soy buenísimo Vale Esto es como una brújula ¿No? Rápidamente A ver La niebla se disipó poco antes del mediodía Y allí estaba Estaba Ella Allá ¿Cómo? Estaba ¿Qué pone ahí, tío? Es que odio estas letras, tío Seis millas al sur Rápidamente nos acercamos a ella Yuyo rumbo este Recorriendo dos millas De vuelta De vuelta al cabo Ahora se encuentra al norte de nosotros A sólo una milla No podrá alcanzar el cabo Seis millas al sur Dos millas De vuelta Al cabo ¿Esto se puede mover ahora? No, no se puede mover O sea, algo hay que hacer Algo hay que hacer En la vela, ¿no? A ver, voy a mirar otra vez El cacharro este Uy, mierda Voy a mirar otra vez esto ¿Cómo pasarte un juego de puzles? Pues cliqueando por todos lados A ver No parece Eh, puedo mover esto Si, buenísimo Es que es que es bueno soy Joder Ya está Eh, eh, eh Vale Seis millas al sur Uno, dos, tres Cuatro, cinco, seis Luego Dos millas Vuelta al cabo Uno, dos Y luego Uno arriba ¿Puede ser? Vamos a probar Uno, dos, tres Cuatro, cinco, seis Uno, dos, uno A ver, a ver, a ver, a ver ¿Que hay doblones otra vez o qué? Frutos tiene veinte doblones Veinte doblones Vicentios tiene veinte doblones Scorpion tiene diez ¿Que está pasando aquí? Eh, ah, vale Se ha abierto esto Joder, es que justo He mirado para otro lado ¡Uh! Un mascarón pintado Sabéis dónde va esto ¿No? ¡Oh! Casi me pilla El mascarón pintado Primero voy a echar Vamos a echarle un ojarasco Se parece a A Guybrush A ver, a ver ¿Que tiene por aquí? No tiene nada Pero vamos a ponerlo aquí ¡Oh! La rueda del timón De una maqueta de barco ¡Oh! Estoy hacia dónde va La vela, la vela ¡Otro timón! Yo toco, eh Yo toco todo SLRL Vale Vale, entonces eso Tiene que estar aquí ¡Rose! ¡Rosa! ¡Ah! ¡Corre! ¡Ponla! No puedo parar de De resolver el puzzle No puedo parar de Resolverlos ¡Pum! ¡Mmm! Se nos abre Se nos abre Otra cosita aquí ¿Y por qué gritas? ¡Pum! ¡No puedo evitarlo! ¡No puedo evitarlo! Es que tengo el micrófono aquí Me lo pongo aquí Si grito ahora ¡Neeeee! Molesta Bueno, yo creo que lo voy a ir dejando por aquí 50 minutitos Y para dejaros ahí un poco con lo que viene siendo con el hype Mira, es una cartita de as Es una cartita de as, eh Estas son las importantes Vamos a ver un poquito por aquí Esto parece como Como un sello, ¿no? O algo así Puede ser No lo sé Aquí, mira Aquí vemos que tiene otra cosita Vamos a ver ¡Uh! Aquí hay otra Aquí hay algo también Es una cuerda No es nada Esto tiene toda la pinta de que se puede abrir Por aquí puede salir algo, ¿no? Quizás agua Quizás una palanca Esto es una caja de puros En el cual tiene aquí como unas palanquitas Unas, unas Si molesta ¡Pues tira de esta! Perdón ¡Doblones! ¡Vuelven los doblones! Vale, me lo miraré Lo miraré A ver cómo podemos hacer esto ¡Qué tonta! ¡Me encanta ser así! ¡Me encanta! Has creado el mal con los doblones Bueno, veremos a ver cómo puedo sacarle también un poquito de partidito No solo muriendo de infartitos A ver cómo le puedo sacar un poco de partidito económico también, ¿no? Que a mí me gusta mucho el dinerito No voy buscándolo Pero si lo puedo Ya sabéis, ¿no? Ya sabéis Tenemos que poner Lutz 100 doblones por dólar 100% bits ¡Me has hecho una tienda! ¡Me has hecho una tienda! ¡Uh! Me encanta ese grito Y no me sale bien Bueno, ya hablaré yo con frutitos Y para el próximo día No sé si mañana No sé si mañana o no sé cuándo podré A ver si podemos mirar lo de los doblones Esto como va Y a ver qué A ver qué se nos ocurre hacer con esto A ver cómo lo podemos aprovechar Porque ya os digo Voy a intentar hacer sorteos Si la cosa sigue bien con el tema de las suscripciones Porque últimamente está un poco así, ¿eh? No quiero decir nada, ¿eh? No quiero decir nada Pero el tema de las suscripciones está últimamente En la mierda Como el canal Así que... Nada, a mí me gustaría Me gustaría poder hacer directos Y intentar compensaros Vuestra... Vuestra dedicación voloncia Así que nada Lo dejamos por aquí Son las 6 menos 10 Me tengo que ir Y... Lo he dicho Mañana ¿Mañana qué es? Mañana es... Mañana es viernes, ¿no? ¿Cómo se nota como... Cuando... Cuando... ¿Cómo se nota cuando no es Minecraft? Cuando no hay Minecraft Son 18 personas Bueno, me da igual Solo se puede una sub al mes Pues espérate Al uno del mes que viene Realmente Realmente La magia de Twitch No son las suscripciones Son los resub Esa es la magia Esa es la clave Es la clave de esta plataforma El resub Es la auténtica clave La auténtica salud Y es... Es con lo que la gente se hace rico El resub Eso es Lo más importante Os lo digo yo Que de esto sé mucho Así que nada Lo he dicho Muchísimas gracias a todos Muchísimas gracias Por haber estado aquí Esas 18 personas Que dice por ahí El señorito Misen Y nada Mañana si puedo Avisaré por Twitter En principio Si puedo Será sobre las 4 Más o menos 4, 4 y cuarto Así que os espero mañana Os quiero mucho Y hasta mañana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!